¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves a huir? Te juro que te vas a arrepentir de haberme hecho hacer una escena así. ¡Te lo juro! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Escúchenme, por favor! ¡Auxilio, alguien, ayúdenme! ¡Abogados, háganme! ¿El abogado? El abogado. Soy Cam, mi tío me secuestró. Ayúdenme, por favor. Mi mamá se llama Gulperi y mi hermano Hassam. Mi hermana es Pedrille y su número es... Hermano. Hermana, por favor, encuéctenme. Por favor, vengan. Pensé que llegaría porque es muy listo. Pedrille, deja de culparte por esto. ¿Se te ocurre a otro lugar? No, si así fuera, ya te lo hubiera dicho. ¿Y no te dijo nada sobre algún amigo? Podríamos ir a sus casas a preguntar si lo han visto. Sí me estaba diciendo algo, pero la verdad no lo estaba escuchando. Lo estaba ignorando porque solo es un niño. No puede ser, soy una hermana horrible. Ni siquiera soy capaz de cuidarme a mí. ¿Cómo pudieron encargarme una responsabilidad así? Preferiría morirme ahora. Solo quiero que ya encontremos a nuestro hermano. Me quiero morir. Oye, Pedrille. Mírame. No tienes por qué llorar. ¿Te queda claro? Yo también tengo mucho miedo, pero debemos ser fuertes ahora. Eres una buena hermana. Yo lo sé muy bien. Tranquila. ¡Hazan! Debió haberla tirado. Ken jamás hubiera tirado esto a propósito. ¿Lo ves? Seguramente le sucedió algo. Cálmate, por favor. Ya. 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 Ya, hermana. No soportaría que algo le pasara a Hazan. Me voy a morir si no aparece. Todo va a estar bien. Lo vamos a encontrar. Pero ya deja de llorar. Hay que seguir. Necesito que me ayudes. Buenas tardes. Estamos buscando a nuestro hermano. Se llama Khan. Hoy se fue solo de la escuela. ¿Lo ha visto? No, lo siento. Muchas gracias. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a preguntarla a todos, ven. Señor. Hola, buenas tardes. Hola. Mi hermano está perdido. Se llama Khan. Se fue solo de la escuela y no aparece. ¿Lo ha visto? Vi que a un niño le hablaron de un auto y pensé que eran sus padres, pero en cuanto se subió, se fueron de prisa. ¿Y pudo haber sido este niño? No estoy seguro. Le mentiría porque no vi su cara, no lo pude ver bien, pero sé que era un varón. Entonces lo secuestraron. Perdón, pero no estoy seguro de eso. El hombre y el niño discutieron. Logró que entrara y después se fueron. Hay muchos niños que hacen berrinches y yo los he visto demasiadas veces como para que no se me hiciera raro, porque pudo haber sido algo normal. O eso espero. ¿Hijos, qué pasa? ¿Ya supieron algo? Mamá. Mamá, secuestraron a Khan. ¿Qué? Este hombre pudo verlo. Dijo que se lo llevaron a la fuerza. Si viste algo sospechoso como eso, ¿por qué no llamaste a la policía? Porque vi que los dos se conocían. Creí que era un familiar suyo, por eso no hice nada. Incluso escuché que el niño lo llamaba tío cuando se fueron. ¿Estás seguro de eso? Claro. Al menos dime que si viste el auto. Solo vi que era negro. Es mi niño. Sí, es él. Está con mi hijo. No puedo creer que escapó del hospital. Entonces conoce a este hombre. Por supuesto, es su tío Ejder Taskin. Sargento Ejder Taskin estaba en la prisión. Luego escapó del hospital al que lo transfirieron. Envíen la descripción del hombre junto con su fotografía a todas las unidades. Sí, jefe, como diga. ¿Quién se lleva a Khan? Le dio la espalda a la cámara. No se ve su rostro. Necesitaré que regreses la grabación y que la revisen muy bien. Quiero que me avisen inmediatamente si encuentran algo. Necesitamos el rostro para saber quién lo ayuda, porque podría esconderse. Vamos, por favor. No lo entiendo. ¿Por qué mi tío haría algo así? ¿Por qué secuestraría a Khan? Yo sé qué trama. Y ahora es que se arrepienta. No. 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 No.